A la hermana solista, Elvira Agustín Ortiz De la Iglesia Misión Evangélica del Príncipe de Paz, Centro de Aguacatán, Huehuetenango Presentando su tercer videoclip con el álbum Cerca de Ti Cerca de Ti Cerca de Ti Yo quiero estar Más lleno Todos juntos Y confiando en la nación Hay dos de los papás Muchos problemas Acompañada por su banda, la unción verdadera Con ustedes, la hermana Elvira Agustín Ortiz No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Quiero seguir alabarte Y molado en el calvario Mi amor, mi amor es tu Señor Que me gustó su amor por mí Solo pensó del pecado Sufios pecados Me suena el riego Oigan mi amigo En un momento importante Un instante Muy decisivo, tu aparelo por mi amado, mi amado padre, que sería mi salva Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me dé mi muerte, preciosa sangre Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me dé mi muerte, preciosa sangre Sangre de Jesús En ese grado, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor En su crono, estas dolencias, tengo herido, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Más angustiado y afligido, mi amor, 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 mi amor Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me dé mi muerte, preciosa sangre Sangre que me dé mi muerte, preciosa sangre Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica En ese grado, mi amor, mi amor, mi amor De sangre de Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!